estoy vestido hoy de la de los colores con el uniforme de la selección colombia en honor a este maravilloso pueblo que está pasando momentos muy difíciles quiero que sepan que aunque estamos trabajando y seguimos haciendo contenido no nos hemos olvidado de lo que ustedes están viviendo por allá estamos esperando en el señor de que él proteja y guarde la integridad física de cada uno de ustedes yo oro para que dios guarde la integridad física de todo lo que está viendo este vídeo y sus familias también en el nombre de jesús bueno aquí en familia tú dame el uso hermano félix aquí no le saluda y le bendice bienvenidos nueva vez a este canal le invito a suscribirse inmediatamente yo te está aquí suscribas a este canal hoy tenemos un contenido muy 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 edificante mi hermanito en el ran yo soy seguidor de janiel rand aparentemente está haciendo una serie de contenidos y de publicaciones referente a jesús la tercera esta tercera publicación se llama jesús el influencer yo la estuve leyendo ayer me senté unos minutos a analizarla y verla de forma crítica porque ahí él hace alusiones en esta publicación algunas cosas que yo he dicho públicamente a través de esta plataforma sobre lo que es ser influencer y la creación de contenido y todo eso y me llamó mucho la atención y no quise ser como ególatra egocéntrico y encerrarme en mí en mi propia opinión yo trate de verlo de forma crítica porque yo sé que janiel tiene criterio es por eso que yo lo sigo porque janiel tiene criterio así hay mucha gente también que lo sigue a él por lo mismo porque él tiene criterio muchas personas con criterio lo siguen y otras personas también que no tienen criterio lo siguen normalmente las personas que no tienen una opinión que no tienen criterio pues necesitan que otro piense por ello para yo poder pensar y hay muchísima gente ahí también pero yo estuve analizando todo estuve viendo y reconozco que hay cosas en las cuales uno puede verdad reflexionar y yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas que él puso en este post pero la misma vez hay elementos que yo he mencionado que he dicho en aquí en contenidos que pues pudiera leerse y de alguna forma se pudiera desinformar y por eso yo quiero aclarar ciertas cosas principalmente para la gente de nuestra comunidad para que entiendan ciertas cosas de cómo yo veo el ser influencer o lo que o lo que significa ser influencer esto es simplemente la opinión crítica de janiel entiende el de aquí no puso una doctrina bíblica no puso no simplemente su opinión se respeta no estoy de acuerdo con todo lo que él postea pero eso no impide de que janiel sea de los míos sea mi hermano y que yo siga siendo parte de su comunidad yo mismo le he dicho a la gente de mi comunidad no todo lo que yo publique a ustedes le va a agradar que no va a estar de acuerdo con todo lo que yo publique este es el caso mío ahora con janiel no estoy de acuerdo con esa publicación entonces jesús el influencia lo voy a poner aquí en pantalla para que usted la vea ahí jesús el influencia dice aquí música dinámica a una cara de jesús una expresión como lo podemos ver los ojos podemos interpretar un poquito sarcástica dice quiero multitudes ahora y dice lo siguiente el primer el primer slide de este de esta publicación dice jesús entre dos dos puntos el influ el influencer catálogo catalogar a jesús como un como un influencer para cristianizar este oficio moderno entre comillas es infantil dice janiel catalaga catalogar a jesús como influencer es algo infantil dice janiel yo entiendo el oficio de ser influencer se ha dado mucho a la mala interpretación porque cuando las cosas se ponen de moda pues se corrompen se dañan no el origen del ser influencer es el origen del liderazgo en sí en todas las comunidades humanas cuando nosotros antes de la creación de los de los estados y todo eso en la prehistoria las comunidades identificaban sus líderes normalmente su líder era el que mejor cazaba el que mejor hacía esto aquello lo otro luego fueron los más inteligentes luego fueron los más diplomáticos etcétera etcétera todas las comunidades siempre identifican sus líderes en las redes sociales nosotros creamos una forma digital interconectada de sociabilizar que es la principal necesidad de todos los seres humanos el sociabilizar y dentro de esa comunidad surgen diferentes líderes de opinión por ejemplo janiel es un líder de opinión y eso produce cierto liderazgo cierto interés en que la persona se interese por lo que tú opinas sobre temas relacionados a ellos y eso te hace crear una comunidad así surgen los influencers ese es el origen de los influencers con el tiempo el negocio de las redes sociales fue fue y fue creciendo en las redes ahora mismo son uno de los negocios más grandes más rentables del mundo a través de la big data eso es impresionante y pues cada quien buscó la forma de monetizar lo que hacía en las redes sociales como el influencer aprendió a monetizar lo que hacía pues aparecieron personas obviamente con intereses egoístas queriendo simplemente la aprobación y la atención de la gente para tener likes y seguidores y así beneficiarse de una u otra forma y poquito a poquito ese tipo de gente fue dañando el concepto de lo que es ser un influencer entonces cuando yo leo el 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 todo el comentario de janiel yo veo que janiel tiene una una postura sobre el influencer un poquito denigrante él obviamente dice que respeta a los influencers pero que no le interesa que ni siquiera se le llama influencia cuando es inevitable porque el tú tú tienes una opinión que la gente sigue que la gente respeta que la gente busca que la gente le interesa eso eso te hace influente eso te hace influyente hay gente que está creyendo lo que tú dices aquí porque porque lo dijiste tú eso es influencia eso es ejercer influencia la palabra influencia es una palabra en inglés que lo que lo que significa es eso una persona que ejerce influencia eso es un influencia el yo decir que cristianizar un oficio que ya hoy en día es un oficio el ser influencer que sea moderno no le resta autoridad al oficio que el oficio sea moderno no le resta autoridad al oficio sigue siendo un oficio el yo decir que es infantil cristianizar el oficio de influencer eso hay que aclararlo de forma un poquito detallada porque eso implicaría que otros oficios el yo cristianizarlo también sonaría infantil y sería ridículo entonces sería también ridículo si yo digo que decir influencer cristiano es algo infantil pues también tendría que decir que cantante cristiano empresario cristiano político cristiano es algo es algo infantil porque de igual forma son áreas de influencia en la que se ejerce liderazgo y de una u otra forma nosotros lo hemos cristianizado todo eso sería también infantil entonces verlo de esa forma lo siguiente que dice es créalo o no hay personas que dicen que jesús intencionalmente procuró ser famoso para tener un ministerio efectivo yo soy de los que dice eso yo soy yo estoy plenamente convencido de que jesús intencionalmente quiso ser famoso no para tener un ministerio efectivo porque eso se puede malinterpretar eso eso sonaría como decir que el propósito del ministerio de jesús era ser famoso y lo que le daba efectividad a su ministerio era la fama no para nada eso no tiene nada que ver y eso nunca tampoco lo he dicho y yo sé que directamente eso no se refiere a mi persona usted podrá preguntarme tú crees que él hizo todo ese post para ti no no creo que no creo que haya sido directamente para alguien eso no es directamente para nadie pero es indirectamente para todos para todo lo que lo que hacemos algún oficio como influencer porque hay cosas en las que yo no me identifico y hay cosas que sí en dentro del comentario que le está usando porque incluso vi a una persona que dijo en los comentarios se cae el argumento de que jesús hacia milagros en el día de reposo para crear controversia se cae eso vamos a analizarlo vamos a analizarlo de forma un poquito teológica vamos a comenzar analizando a jesús en sí independientemente si usted es cristiano hay una hay una hay una hay un dogma cardinal en la religión cristiana independientemente usted se incline por el monoteísmo trinitario por el monoteísmo unicitario independientemente de cuál sea su inclinación hay un dogma cardinal dentro de la del dentro de la religión del cristianismo en lo cual los cristianos todos están de acuerdo y es que jesús es dios incluso el mismo jesús dice que las palabras que él habla no las habla por su propia cuenta las habla porque el padre que mora en él hace las obras en las escrituras si no me recuerdo el libro de juan habla sobre eso jesús y hace un enfoque sobre lo que es las obras que él hace dándole la autoridad divina al comportamiento de jesús yo no creo que el jesús que llamó a natanael le dijo es aquí un verdadero israelita y natanael le dijo y de dónde tú me conoces a mí jesús le dijo antes de que tú tuvieras la higuera abajo de la higuera ya yo te vi a mí no me cabe en la cabeza de que el jesús que aún conociendo el corazón de pedro supo decirle a pedro y tú me va a negar antes de que cante el gallo tú me va a negar hoy el día de hoy antes de que cante el gallo tú me va a negar no creo que ese jesús el cual creo que es dios no creo que ese jesús viviera una vida desintencionada y que le dejara al azar ciertos eventos y a la casualidad ciertos eventos que pasaron con él nosotros no podemos negar la realidad de que jesús era famoso eso no lo podemos negar el decir que él se hizo famoso de forma desintencionada sería sería algo totalmente falaz sería algo totalmente falaz yo sé que el principal argumento que la gente usa es que muchas veces cuando jesús sanaba a los enfermos le decía vete y no le digas a nadie pero preséntate donde el sacerdote aquello lo otro eventualmente la gente nunca hacía eso la gente siempre lo decía y dice la misma escritura que su fama se extendía el interpretar esto como que jesús no le interesa la fama eso no tiene ningún interés por la fama el interpretar de esto esto de esta forma sería totalmente contradictorio a lo que dice jesús cuando vienen los discípulos de juan cuando vienen los discípulos de juan a cuestionar si él era el mesías o no era el mesías que ellos estaban esperando jesús le dice díganle a juan que los ciegos están viendo díganle a juan que los cojos están caminando díganle a juan que los muertos están resucitando díganle a juan que el evangelio es anunciado a los pobres háganle saber que yo soy eso sería totalmente contradictorio a eso el problema está en que la moral religiosa cristiana no admite no no sabe ver la fama de otra forma que no sea un interés egoísta de un corazón egocéntrico de una persona egoísta la mentalidad religiosa no puede ver la fama no puede interpretar la fama de otra forma entonces qué sucede es totalmente irrespetuoso y es ego también eso también es ego el yo intentar a dios según mis límites morales soy totalmente contraproducente es es irrespetuoso yo no puedo creer que dios no es algo porque yo entiendo que eso está mal si dentro de mi moral ser influencer es algo ridículo porque hice a agustín laje le llama eso falacia de asociación hice esa falacia de asociación cuando me hablan de influencer yo pienso en un en un loco enseñando la nalga para que la gente se ría y general hay con eso o pienso en una mujer enseñando qué sé yo un desodorante con uno colal de pueto y bailando así papá para vender una marca de esas haciendo cosas ridículas para generar la atención de la gente si si esa es la asociación que yo hago estoy haciendo una falacia de asociación porque eso no es ser influencer en esencia yo estoy justificando y atacando un comportamiento en sí lo que lo que laje quiere dejar dicho cuando habla de falacia de asociación es que él dice hay gente que asocia cosas malas con cosas que no son ni malas ni buenas para decir que esas cosas son malas eso es lo que pasa con el influencer la mayoría de la gente asocia las cosas malas que ve de muchas personas con muchos seguidores en las redes sociales para decir eso son los influencers pero eso en esencia no es ser influencer no sé si me doy a entender con claridad entonces moralmente el cristianismo no acepta la fama como algo positivo pero es bíblico esa es bíblica esa posición en la biblia hay 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 textos bíblicos proverbios sino más recuerdo que elogia la fama hay un texto bíblico que yo vamos a buscarlo ven aquí para que ustedes lo vean aquí mi mito está ese capítulo 38 capítulo 38 verso 23 dice y seré engrandecido y santificado está hablando jehová a través del profeta y seré conocido ante los ojos de muchas naciones y saldrá y sabrán que yo soy jehová que es eso antes de él está hablando de un montón de obras que va a ser de que son de carácter militar y de conquista y de poder y él está diciendo yo voy a hacer todo esto por mi pueblo para que sepan que yo soy jehová eso es fama eso es fama porque dios no inter entiendo yo por lo que leo en las escrituras interpreto así por lo que leo en las escrituras dios no interpreta la fama como un objetivo como un fin dios interpreta la fama como una herramienta para llegar a un fin si jesús no hubiera sido relevante en su tiempo si jesús no hubiera sido famoso en su tiempo nunca lo hubieran crucificado esa es la realidad aunque el propósito fundamental de lo que él era no 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 era ser famoso era llevar un mensaje era cambiar la historia de la humanidad con un mensaje él necesitaba la fama la fama no era el propósito de su ministerio la claro que no la fama no era lo que hacía que su ministerio efectivo era su mensaje por eso que la gente decía este hombre habla como quien tiene autoridad porque era su mensaje lo que lo hacía efectivo pero la fama era lo que hacía que eso le llegara a multitudes esa es la realidad estoy hablando desde un punto de vista teológico y desde una desde una interpretación que estoy haciendo sin violentar el texto bíblico porque aquí janiel solamente está dando una opinión entiende entonces dice cuántos seguidores tienes y te diré quién eres somos expertos en crear fenómenos populistas y superficiales todo el tiempo muchos muchos no todos los influencers o aspirantes a influencers intencionalmente se modifican con el fin explícito de ganar seguidores porque yo creo y digo que jesús era influencer porque jesús hacía cosas para ganar seguidores jesús hacía cosas para ganar seguidores él no él no se envió él predicaba para ganar seguidores él nos envió por el mundo a ser seguidores no seguidores en internet y facebook esas son solamente herramientas pero el señor nos envió a ser discípulos que son discípulos seguidores esa es la realidad jesús buscaba seguidores lo que no buscaba jesús era la aprobación de la gente ahí es que está la diferencia no todos los influencers andan buscando aprobación no todos los influencers andan buscando caerle bien a todo el mundo a mí no me interesa caerle bien a todo el mundo la mayoría de las personas que también este vídeo desaprueban lo que yo estoy diciendo si no yo aplaudiera ese tipo de cosas y ya y no hay ningún problema el deseo de arrastre multitudinario que provocan las redes sociales puede convertirse en circo puede convertir en circo lo que inició siendo un interés enuino de comunicación y ministerio eso es totalmente cierto y todos corremos ese riesgo de entrar en ese en ese problema populismo más que relevancia la efectividad del ministerio de jesús no lo determina la cantidad de personas que lo seguían eso es verdad eso es cierto nunca la cantidad de tus seguidores va a determinar la efectividad de tu ministerio porque lo que te hace efectivo no es la cantidad de seguidores para en esta parte yo estoy de acuerdo con janiel el ser influencer a ti no te hace ministro ser influencer no es un ministerio ser influencer no te hace pastor ahora un pastor puede ser influencer un evangelista puede ser influencer un maestro puede ser influencer claro que sí porque lo que te califica para el ministerio no son los seguidores que tú tienes es el llamado de dios en esa parte estoy totalmente de acuerdo con él también sabía que muchos no lo seguían por lo que lo ofrece sino por la ilusión de que él iba a resolver la realidad política social cuando no era esa sumisión inicial en la tierra y aquí hay una pregunta dice crees que jesús se enfocaría en atraer multitudes sabiendo que las mismas multitudes lo aborrecerían pidiendo su crucifixión ok claro que sí yo creo que sí claro que sí es muy probable que gran parte de esas multitudes que seguían a jesús y luego pedían su crucifixión cuando él resucitó y apareció a los discípulos durante 40 días comió y les enseñó según lo que dice el libro de los hechos en el capítulo 1 muchos de ellos hayan sido testigos también de la resurrección de cristo y hayan confirmado el mensaje de jesús aún luego de que lo aborrecieron porque recordemos que pedro lo negó tres veces y cuando jesús volvió resucitó fue donde pedro y le preguntó tú me amas tú me amas tú me amas y lo restauró muchas de las personas que tal vez le dijeron crucifíquenlo crucifíquenlo pudieron luego de ver la resurrección aceptar a cristo no eran 12 personas que habían en el aposento alto eran 120 había más o sea hay una alta probabilidad de eso esta pregunta está sostenida bajo el principal problema del de la crítica religiosa cuál es ese problema es pensar que dios tiene que actuar según el razonamiento mío porque la pregunta te hace te hace un la lógica de la pregunta es la siguiente tú tú haría tal cosa por tal cosa tú no lo haría entonces si tú no lo haría dio mucho menos lo haría la respuesta es muy sencilla lo primero es que dios no es humano como tú y cuando dios decidió hacerse humano como tú él no pensaba como tú entonces yo no puedo limitar la opinión o la forma en la que dios opera basado en una opinión mía yo no yo no puedo pararme aquí decir ahora mismo que el propósito de dios era ser influencer y ser famoso es algo que yo opino y hermenéuticamente puedo tener una opinión potable basado en las escrituras sobre eso pero yo no puedo asegurar que era así como nadie me puede asegurar a mí que no era así porque yo no puedo limitar la sabiduría la soberanía de dios si dios quiere ser dios es lo que él sienta ser lo que él quiere hacer dice francisco francis baroni en el libro el dios sádico ama a dios el sufrimiento él hace la pregunta porque jesús tiene que morir en la cruz porque dios necesita oler sangre y sentir y de abaratar su hijo para poder salvar la humanidad tiene no puede crear un método diferente para salvar la humanidad y cuando usted estudia su profundidad se va a dar cuenta que era el lenguaje con el cual el pueblo se identificaba era lo que el pueblo entendía los pecados son perdonados a través de sacrificios era el lenguaje que el pueblo entendía y es por eso que dios encerró su mensaje salvífico de esa forma porque el interés de dios no es satisfacer nuestro egoísmo religioso el interés de dios el interés de dios salva a la gente entonces yo no puedo limitar a dios a mi percepción moral de las cosas yo no puedo limitar a dios a mi percepción moral de las cosas o sea algo que tenemos que entender jesús tenía el arrastre para convencer para convertirse en el nuevo líder social y político de su época de hecho el diablo le iba a hacer la tarea fácil pero su misión y su objetivo eran las vidas no el sonido efectivamente yo estoy de acuerdo con él pero vuelvo y digo ser influencer no es ser sonidista ser influencer es ser líder y jesús sí tuvo la intención de ser líder y eso fue lo que jesús hizo y por eso sus enseñanzas al día de hoy todavía nos impactan y nos marcan cueste lo que cueste de cuántas cosas son capaces los que quieren aumentar el número de seguidores su rante su rating y la aceptación de un determinado grupo para lograr esos números que anhelan muchos deben cohibirse y sustituir sus creencias por lo libertino popular y reverente el morbo en el caso de los cristianos se parece al ministerio de jesús a mí me ha acusado mucho de usar morbo yo no lo veo de esa forma por eso no me identifico mucho con esta parte sinceramente y de cierta forma yo nunca rayaría en lo como él lo llama aquí lo libertino y lo irreverente para hacer contenido me acusan de hacer morbo pero realmente al final del día yo lo que hago es vendo el contenido de esa forma por eso también me acusan de hacer mucho clic cómo se llama eso clic bain una vaina así que lo aprendí fue trabajando pues yo no sabía ni ni siquiera lo que era esa cuestión del clic bain entonces lo peor de este tipo de pensamiento tóxico entre cristianos aparte del llamar los ministerios estoy de acuerdo con no llamar esos ministerios cuando realmente se trata de ti y tu yo narcisista es que de repente se acomodan en un estatus imaginario donde creen que son figuras de autoridad relevantes por su presencia redes sociales eso es de acuerdo con el aire de acuerdo con el aire ahora cuando yo hablo del yo y del ser una narcisista desde una posición crítica hay que ser un poquito cuidadoso lo voy a explicar ahora más adelante porque puede decir puedo decir que jesús tenía influencia y por eso era influencia el término fue esto el término influencia presupone la idea de el oficio predeterminado de influenciar en la actitud y toma de decisiones de personas con un propósito mercantilista o itinerante entonces eso es una interpretación y una opinión válida se puede decir que eso pasa también pero no es la definición real del influencer del influencer según la universidad de oxford en su diccionario de lenguaje ellos dicen que eso no es un influencia un influencer es un líder de opinión que influye sobre una comunidad según oxford según según la universidad de oxford pero no es que no sea válida porque eso pasa eso pasa catalogar a jesús como influencer es una reducción utilitarista porque es obvio que no se trata de que jesús sirva como figura de referencia sino de que él sea el señor de toda mi vida etcétera etcétera no puede ser una reducción utilitarista no puede ser una 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 reducción utilitarista porque el mismo jesús yo no puedo decir que jesús es una puerta porque eso sí sería una reducción utilitarista dentro de ese mismo sentido y él dice yo soy la puerta yo no puedo decir que jesús es simplemente un pastor él dice yo soy el buen pastor yo no puedo el yo decir que jesús es otra cosa que no sea el señor de mi vida cualquier cosa dentro de esa interpretación cualquier cosa que yo diga referente a jesús que no sea que es el señor de mi vida entonces yo estoy diciendo lo estoy reduciendo de forma utilitaria me entiende cuando uno dice que jesús es influencer se refiere a la práctica que él tenía y a las relaciones que hay entre lo que él hacía con lo que es ser un influencer hoy en día nosotros decimos que jesús es el doctor por excelencia jesús nunca estudió medicina jesús era carpintero entonces yo estoy reduciendo a jesús de esa forma entiende ahí ahí eso 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 es muy cuestionable eso llegó a ser una figura multitudinaria en una etapa de su ministerio no porque se programó para ello sabía que su autoridad no reposaba en un número de personas que lo seguía o la aceptación de su mensaje eso has pensado en lo que jesús diría una vez una vez mueve cielo y tierra para lograr tu meta de influencia cualquier a cualquier costo incluso sacrificar la verdad por el morbo y un mensaje que produzca dinero o aceptación dice aquí pues yo te voy a dar una idea si era lo que querías ya tienes tu recompensa papa hay un par de cosas ahí comenta compártelo vayan donde janiel y comente esto sígalo que te digo dentro de la dentro de la opinión de janiel hay muchas cosas que podemos considerar hay cosas hay otras cosas que debemos de cuestionar muchas veces el ego se expresa de diferentes formas así como el ego se expresa en el deseo de buscar fama a todo a toda costa el ego también se expresa en el deseo de desaprobar muchas cosas en el deseo de llevar la contraria en muchas cosas en la necesidad de tener que contender y tener enemigos el ego también se manifiesta el ego se alimenta del conflicto el ego procura siempre tener algo entonces hay muchas cosas que nosotros tenemos que analizar y revisar ese es el límite que siempre va a ser una tentación para un influencer el no hacer las cosas solamente por los números es un riesgo que siempre vamos a tener el no enfocarnos tanto en la monetización verdad que no tiene nada de malo y él claramente aclara que no tiene nada de malo monetizar lo que él ataca es el discurso cristiano de edificar el asunto está ahí en ese punto Jarniel es que yo puedo edificar y monetizar si mi interés único o mi interés principal es usar lo de Dios para monetizar ya eso es otra cosa ya eso es otro mundo ahora si yo sé que estoy haciendo un oficio una labor divina porque todo esto que yo hago en el caso mío lo digo de forma particular esto aunque sé que no te estás refiriendo específicamente a mí con todo esto en el caso particular mío todo esto que yo hago y tengo 5 años haciendo ya nació de una oración que yo no sabía que esto iba a ser así pero así fue ¿entiendes? o sea no no es un asunto de que ese es el enfoque principal yo pudiera hacer cualquier otro tipo de cosa cuando un artista pone un ejemplo el amigo que nosotros tenemos en común que es Rubinsky no existe un rapero que rapee más edificante que Rubinsky pero Rubinsky monetiza su contenido ¿entiendes? esto es sin fines de lucro pero se necesita el lucro para los fines es una realidad y yo no estoy de acuerdo con ese comportamiento de usarlo de Dios para monetizar yo no estoy de acuerdo tampoco con ese comportamiento pero tampoco es algo que yo atacaría el discurso de de decir que todo eso se hace para edificar y ese no sea el real propósito tampoco lo veo bien pero no todo el mundo es deshonesto con ese discurso porque no es fácil hacer hacer este tipo de cosas es muy complejo es muy complicado no es fácil para nada hacerlo ya vemos personas que con todo el amor del mundo y todo el sacrificio del mundo lo estamos haciendo así que no desapruebo del todo lo que dice Jarniel pero hay puntos que desinforman hay puntos que desinforman y es por eso que decidí hacer este video para que nos orientemos de forma correcta entonces dame luz suscríbase a este canal perdóname que fue un poquito largo pero gloria a Dios estará desdeом ¡Suscríbete a este canal!